Ahora sí, ahora sí estamos con protagonistas de la categoría sub-17 del conjunto visitante, en este caso estamos hablando de las chicas que estuvieron jugando recién ante Mediano V, ¿sí? Muy bien, déjenme hacer un pequeño programa antes de comenzar, ¿sí? Un segundito porque quiero hacer una pequeña aclaración acá en la planilla, ¿sí? Bueno, ahora sí, ahí estamos, bueno, arreglamos todo, ahí está, decíamos Mediano V, tenemos aquí la jugadora y a los laterales tenemos las chicas de estrella que venían primero, Mediano V, chica Cimiento, y quinto venía el equipo de estrella, recién comienza clausura, esto recién comienza, la cuestión es que hoy jugaron un partido de aquellos, ambos equipos, comienzo contigo, jugar a estrella, nombre y apellido, Aroa Silvetti. Muy bien, y te voy a preguntar lo siguiente, es que de afuera es fácil opinar, ¡ahora sí, haz esto! Es más jugar de adentro, así que contame, ¿cómo vistes el partido, qué balanceas es de partido de hoy? Y los primeros, los cuartos, estábamos bastante flocas, en el tercero remontábamos bastante, yo en lo personal anímicamente también remonté bastante, pero no, la verdad que fue un partido bastante duro, nosotros somos un equipo bastante nuevo, chico también, las chicas son muy buenas, así que nada, costó, pero fue mejor de lo que pensé que iba a terminar, nada. Si aparte se vio un juego de buen nivel por ambas partes, con jugadoras, digamos, con movimientos muy interesantes en ambos equipos, me voy por acá, me voy al medio, Meridiano V, señorita, bueno, un gran partido de ustedes también, decía, con jugadas muy interesantes, ahora yo con vos te voy a preguntar primero el balance del partido, después voy a una pregunta que es la de difusión, ¿sí? Vamos contigo ahora, que tiene que ver con qué balance haces del partido, qué es lo que la técnica dice, chicas, que esto está bueno, esto hay que trabajarlo, hay que hacer otro tipo de trabajo, cuéntame un poquito. Bueno, nosotras veníamos intentando mejorar más que nada la defensa, en medio de toda la comunicación y organización del equipo, como formas organizadas, mejorar mucho la defensa personal, el grupo, todo así, así que intentamos trabajar eso, más que nada, que todo sirva y nada, que intentamos dar todo. Difundime la actividad de Mediano V, que ya lo hicimos con el equipo de Estrella, a mí me agarra una amnesia y yo digo, a ver, las chicas que tienen esta edad, ¿no? Sub-17 y que les guste practicar básquet, todo tuyo. Ah, sí, que no, que vengan, que son siempre bienvenidas, que son un equipo abierto a que esperar nuevas amigas, nuevas jugadoras, que nada, que es un buen club, crecen mucho, se pueden formar acá, todas empezamos de cero, así que nada, que no... Acá me terminan conduciendo y me dijeron, miren que son tímidas, no sé cómo hacer para hablar, pero mirá, acá me están hablando todo y sigo por acá. Sub-15, jugó en el Sub-15, ahora juegan al Sub-17. Se la van, Carlos, se la van. Bien, bien, recordemos el nombre y apellido. Bien, hablame con un tono un poquito más fuerte por la pelota de básquet que nos está tapando. A ver, contame, ¿cómo viste este partido de Sub-17? No, la verdad es que fue muy bueno, la situación fue muy bien, pero fue un muy lindo partido. Chicas, cierro con esto y me van a entender a qué me refiero, voy a hacer esta vueltita así. Vos ya lo sabés, pero yo voy a arrancar con esto. Saludos, porque vino gente a alentarnos, ahora juegan las mayores con Max Nournou, en el caso de Mediano V, pero bueno, a ver, ¿a quién le mandamos saludos? Volvemos a arrancar porque, como decía un conductor famoso, la historia se repite, así que aprovechemos. ¿A quién le mandamos saludos? Por si te olvidaste alguno, dime. No, bueno, a mis compañeras, a mis papás y a mis abuelos y hermanos que están siempre y van a dar de todo. Y eso vale la pena, por eso firmamos también a la gente. En tu caso, a ver, ahí te enfoqué. Vamos a los saludos. Sí, yo tengo cara de que vas a mandarnos los saludos, así que mirá, salga como de... No, no sé, a la que siempre está acá, a mi mamá, a mi hermana, a mi papá y a las chicas también del equipo. Yo te diré, ahora, para dos físicos, por un abdominal de menos el lunes. Ah, ¿viste? ¡Qué re bueno! ¡Qué re gracioso! Bien, ¿viste? Y en tu caso, también te paso la data. Saludos, a ver. No, primero el equipo, que la verdad es que se la re banca. Las chicas, un 15, jugaron un montón, jugaron sus partidos, jugaron acá. Las chicas también que jugaron, algunas jugaron un 13, subieron un 15, estuvieron acá apoyando. Así que a ellas, bueno, a mi mamá, que hoy no pudo venir, pero me banca siempre, siempre. A mi novio, que siempre también me banca, está ahí atrás. Ahí está, ¿viste? También, hay que mandar saludos. Muy bien. Mi DT personal. Perfecto. Muy bien, chicas. Felicitaciones, seguí trabajando. Gracias.